¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? El tema del infierno como posible realidad. Uno resucita todo sí mismo. Uno resucita todo lo que ha hecho de sí, pero lo que no ha hecho de sí no resucita. Claro, lo que yo no he hecho de mí no lo soy. Y como resucito lo que soy, todo lo que yo no soy no resucita. Y ahí está la grandeza del hombre. Entonces, el hombre que resucita es la construcción de sí mismo. Con toda la gracia de Dios, evidentemente. Hablamos del hombre solamente. El hombre que resucita es lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Y por esto es tan delicada esta vida. Porque en ella estamos construyendo punto por punto y paso por paso todo nuestro ser. Nuestro ser que será el de la eternidad. Por esto Jesucristo insistía tanto, como vimos, no sé, hace dos años, cuando se le pregunta desde esta vida, que es una vida parcial y que no presenta el panorama completo. Cuando aquel joven judío le pregunta, Señor, ¿qué haré para salvarme? Esta pregunta me va muy bien ahora para lo que va a venir. Señor, ¿qué haré para salvarme? Esta pregunta es totalmente idiota. Totalmente idiota. Así que si alguna vez lo hemos hecho, una vez hemos sido totalmente idiotas. ¿Qué haré para salvarme? Esta pregunta no tiene sentido. ¿Por qué? Porque presenta la vida y la pregunta en términos de comercio. ¿Qué he de dar yo para salvarme? ¿Cuánto vale esta lavadora? Así no se entiende nada. Pero como resulta que ha habido un movimiento medieval que ha durado hasta nosotros, que ha hecho de la redención de Cristo, la muerte de Cristo, que la veremos, y la salvación del hombre, un negocio, un do-ud-des, una economía, ya dicho, lo que yo le doy a Dios, Dios me lo paga. Esta visión económica no es cristiana. No es cristiana. Por eso las contaminaciones del cristianismo son tan peligrosas y tan malas. Lo que no sabemos del cristianismo no es que no lo sabemos, es que sabemos cosas contrarias al cristianismo. Estas estorban mucho. Como esta que ahora acaba de hacer un pequeño diálogo, este de la muerte. La muerte es de tal categoría que en el punto de la muerte sucede lo que no ha sucedido en toda la vida. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que yo pueda ser el gamberro toda la vida y al final, con el buen ladrón, morirme bien y estoy salvado. ¿Verdad? No, esto no lo he dicho. En absoluto, esto no es verdad. En el momento de la muerte, que es más poderoso y fuerte que toda la vida mía junta, lo que hace que este momento sea tan importante y sea tan decisivo, es justamente toda mi vida junta que se acumula en este momento. Esto quiere decir que, como decía Cristo, el árbol cae de la parte que está inclinado. Si yo toda la vida inclino así el árbol, normalmente la muerte será el final de este árbol, claro. Ahora, está claro que la densidad del momento de la muerte es tal que yo puedo contrapesar con él toda mi vida, ciertamente, pero habré de contrapesar toda mi vida. En el momento de la muerte, toda mi vida pesa sobre mi muerte y yo estoy recogiendo en la muerte todo lo que he hecho y he sido a lo largo de la vida. Dicho esto, vamos a dar un paso más. Se presenta, si la muerte es el momento en que tú te mueres y en aquel momento recoges toda la siembra de tu vida, he dicho que tiene mucha importancia, es muy serio lo que sembremos. Parece que no lo entendemos, parece que vamos por la vida perdiendo días, meses y años. Y eso es delicadísimo. Cristo decía, trabajad mientras tenéis tiempo, que llega un día en que no hay tiempo. Perdemos tiempo. En la vida no se pueden hacer tonterías. Escuchar la televisión cuando hay otras cosas que hacer no se puede hacer. Y esto repercute en la muerte de uno. Descuidar un deber en nombre de otras cosas que no son deber no se puede hacer. Y esto tiñe de negro la muerte de uno. Dejar en la vida agujeros por construir, esto repercute siempre en la muerte en la cual te puedes hundir en un agujero de tu vida. Luego, el espectáculo que damos los vivientes, de que vamos por la vida primero, irresponsables. Y después, llenando el tiempo de retazos, es una tremenda irresponsabilidad. El hombre recogerá lo que haya sembrado. Lo que no haya sembrado no lo recogerá. Y usted dice, valiente castigo. No castigo no. Es el respeto total de la libertad del hombre. Claro, si yo me dedico a no sembrar. Y luego dice, pero Dios viene y me lo siembra. Oye, aquí estoy yo de monigote. Yo soy tan responsable que mi eternidad me la fabrico yo. Y si no me la fabrico, no se fabrica. Esto debe quedar muy claro para cuando se habla del juicio, que lo diré en dos palabras. Primero, la idea del juicio final, de que ustedes han oído hablar tantas veces, como yo mismo. El juicio final es judío, judaico, no cristiano. ¿A usted le gusta creer en el juicio final? Créanlo. Como yo puedo creer que dos y dos son veinticuatro, bien igual. El juicio final no existe. San Juan lo ha dicho. El que cree, ya ha sido juzgado. Y el que no cree, ya ha sido juzgado. Ya está. La vida es tu juicio. Y cuando San Mateo, en el capítulo veinticinco, acosado por los judíos, le presenta el juicio final, se lo desmonta todo a los judíos. Los judeocristianos querían un juicio final, como ciertos cristianos. Uno no sabe desde qué profundidad de negras queremos juicios finales, ¿no? Claro, como has tenido un niño que cuando tenías quince años te llenó la cara de bofetadas, dice, yo quiero juicio final, ¿eh? Para que se vea que no tenía razón el niño cuando me llenaba la cara de bofetadas. Para esto, con lo cual ya es ensañarse bastante, ya es más allá de esta vida que te ensañas, ¿eh? Y como a mí fulanito me hizo cisco la herencia, yo quiero juicio final. Profundidades negras. No hay juicio final. Porque la venganza no es de Dios. No hay juicio final. Y cuando los judíos, que son vengativos, se empeñaban, judíos cristianos ya convertidos, y les decían, siempre, venga el juicio final, siempre, lo voy a presentar, ¿eh? Y se trago, se escribió todo el capítulo veinticinco, y les dijo, el día del juicio final, ¿lo queréis? Entonces, mira, el auto sacramental, aquí está, trompetas, nubes, apóstoles y las doce tribus, y viniendo en las nubes del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo. No ya ve de quién pensáis vosotros que se va a jugar Dios, no juzga. Jesucristo, el Hijo del Hombre. Fíjate que escándalo para los judíos. El Hijo del Hombre. ¿Y qué es el Hijo del Hombre? El Hombre Dios. Se sentará y tú te presentarás. El día del juicio es el día de la muerte, no hay juicio final. Ahora hablaré del estado intermedio. Se presenta a Cristo y te dice, yo soy la medida del Hombre, a ver tú qué medida das. Te lo miras y dice, uh, hijo, ya sabes el camino. ¿Ya está? ¿Ves si es fácil? El Hijo del Hombre, tú eres Hijo del Hombre. Bueno, me llamaron Hijo del Hombre. Hijo de Hombre, como saben cómo en hebreo no tienen adjetivo, lo humano, Hijo del Hombre, significa hombre. Bien. Bueno, pues, San Mateo dice, se presentará el Hombre. El ideal de Hombre, el que el Imperio Romano oficialmente, fíjate que lío, proclamó Hombre, eche homo, dijo Pilato. No sabía lo que decía el imbécil, pero lo acertó. El Imperio Romano, dueño del mundo, le declaró el Hombre oficial a Cristo y le condenó a muerte. Qué gracia, otra vez. Este es el Hombre. Pues este Hombre aparecerá. Cuando tú hayas terminado tu vida y vayas a recoger la gavilla de todo lo que has sembrado, vendrá el Hombre, el único, que es total, el Hombre terminado en Dios, Jesucristo, se presentará y tú te lo mirarás y dirás, ya está, el cielo. Esto quiere decir que el Hombre es el que se construye. Lo ves, el Hijo del Hombre. Lo que tú como Hombre no hayas hecho, te queda por hacer. Y cuando llegue el Hombre dirás, pues yo no doy la talla. Pues ya está. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar lo que ha de venir otro día, infierno y cielo. Sí, esto me resulta conocido. Este Hombre le conozco. Ya caminas, ya estás. El Hijo del Hombre. Así que el juicio final, bueno, el juicio personal y el final, déjenlo, porque el juicio final es justamente una contaminación judaica o incluso una contaminación platónica, de lo que decíamos. Si yo entiendo la muerte como Platón, yo me muero. Y queda mi cuerpo y lo entierran. Y mi alma queda suspensa por ahí, esperando el juicio final. ¿Ves? Claro. Pero si yo digo que cuando yo muero y mi cuerpo y mi alma es lo que se muere, y todo yo ya resucito, alma y cuerpo, hecho, resucitado, ya estoy juzgado. ¿Ves? El que cree ya ha sido juzgado. ¿No crees que Dios me va a resucitar y dirá, mira, ahora tú, alma y cuerpo, pues tú entero resucitas. Y te quedas ahí petrificando, esperando mi sentencia dentro de, a ti te toca, pues, cuatro mil ochocientos millones de años, y tú esperas, aquí, resucitadito, pero así, congelado. No tiene sentido. Tú resucitas definitivamente. Luego, el morirse es el juicio de uno, ahí se recoge todo y ya está. No hay juicio final. Lo del alma no es tal, el alma y el cuerpo son un ser, y este ser, en el momento de morir, resucita. Así que este, que llamaban estado intermedio, es un estado curiosísimo, además, un estado totalmente destruido. Acabamos de decir que el hombre, que soy yo, es alma y cuerpo. Vamos a ver. Yo me muero y mi cuerpo, que no soy yo, lo entierran y se descomponen, se lo comen los gusanos. Claro, como no soy yo. Un momento. Y el alma, ese alma que sigue flotando por ahí, después de la muerte, eres tú. Tú eres tu alma. Eres tampoco tu alma, que tu alma fue fabricada para tu cuerpo. Sin tu cuerpo, el alma no existiría. Esto quiere decir que el alma fue creada por Dios para ser encarnada. Una desencarnada no puede existir. O sea, que el alma que subsiste después de la muerte no es verdad. Tú vas contra el cristianismo. Tu alma fue creada para tu cuerpo. Sin tu cuerpo no habría sido creada. Por tanto, en el momento en que tu cuerpo muere, pues tu cuerpo, tú mueres, todo muere, y lo que pasa es que tu alma y tu cuerpo son resucitados en la totalidad. Por tanto, no hay estado intermedio. No hay un estado en que el alma... ¿Y quién es ese alma? No digo que yo no soy mi alma. Mi alma es parte de mí. Yo soy alma y cuerpo. Muerto, el cuerpo se descompone y el alma queda viva. Sí, pero el alma que queda viva, platónicamente, no soy yo. Yo no soy mi alma. Yo soy yo, alma y cuerpo. Luego, ese alma que quedaba viva después de la muerte, habrá que ver de quién es porque desencarnada no puede subsistir el alma. No, no. Mi alma es una alma encarnada. Es la razón de ser de mi cuerpo, mi alma. Mi alma desencarnada se muere de pena. Por esto hay tanta religión falsa. Es que las almas de los muertos van así como sombras. La de Adriano, así, un poco, un poco, así, semi-inchaditas como globitos, como plumitas, unas sombras, 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 así, anímula, blándula, como un plástico. Claro, menos todavía. No es que las almas están por ahí en la sombra y te dicen, oye, déjanos asomarnos a la vida. Es tan buena vuestra vida. La visión de las almejas despistadas. Naturalmente. Pero es que es curioso que hayamos contaminado el cristianismo de esta manera. Mira, mi alma sola, yo no la quiero, ni la conozco. No puede existir. Mi alma es mi vida. Pero si mi cuerpo pierde mi vida, ¿pierde mi alma? No, no nos consolemos la subsistencia. No, yo me moriré, pero mi alma sobrevolará. Bueno, si sobrevuela, se morirá de ganas y de añoranza de tu cuerpo, que para él fue fabricada expresamente por las manos de Dios. La nostalgia se la comerá viva a tu alma, si le quitas el cuerpo. Pero no hay ni un solo momento en que el alma esté sin cuerpo. No puede subsistir. Así como el cuerpo sin alma se muere, el alma sin cuerpo se disuelve. Es una anímula, blándula, vágula de Adriano. Una sombra. No, no es así, no. Una vez que el alma ha estado en mi cuerpo, van juntos toda la vida. Y cuando mueren, recogen alma y cuerpo, todo mi ser, toda mi vida. Y seré yo lo que haya hecho de mí. Por tanto, después de la muerte viene el juicio. ¿Qué se hace? ¿Es la resurrección? En el momento de entrar en la eternidad, en el momento mismo de morirme, topo con mi dimensión, que es Cristo. ¿Le conozco? ¿Me he salvado? No le conozco. ¿Me he condenado? Vamos pues a las dos últimas cosas. El juicio, ya he dicho que el juicio final no existe, porque no hay almas desencarnadas. No las hay. Segundo, y aquí viene el infierno. Infierno lo digo para retener las palabras. Y cielo. Los novísimos. El cielo lo recogeremos el próximo día, para no alargar, y vamos a ver si hablamos del infierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!